Hola, hola viajeros y viajeras, bienvenidos otra vez Mauricio Navarro en Pampa como les compartí en el anterior video estamos ubicados en la hermosa nación de Chile y nos venimos para otro destino, ubicado a dos horas de la capital Santiago a mostrarles este hermoso destino cargado de tanta historia, cargado de tantos lugares bellos esta ciudad tan dulce, el que para muchos van a conocer y quiero presentarles a esta ciudad que está ahora a mis espaldas estoy ubicado en uno de los cerros que da esta ciudad esta ciudad tan pero tan linda que estamos recibiendo en este tiempo quiero mostrarles a la hermosa ciudad de La Ligua como les decía estoy en lo más alto de una de las montañas que rodea la ciudad aquí acostumbro a subir siempre que puedo viajeros no saben lo bien que se siente estar en este lugar se respira paz, tranquilidad, aunque déjenme decirles que esta ciudad es bastante tranquila La Ligua es una comuna y ciudad ubicada en la región de Valparaíso en la zona central de Chile, capital de la provincia de Petorca se ubica a 152 kilómetros al norte de Santiago, capital del país y 99 kilómetros al norte de Valparaíso, capital regional registros de que La Ligua empezó a ser habitada hace más o menos 8 milenios se teoriza que pudo haber recibido grupos de indígenas que venían de los actuales países Argentina, Perú y Bolivia La ciudad de La Ligua fue fundada el 21 de junio de 1754 por el gobernador de Reino Teniente Coronel Domingo Ortiz de Rosas quien la bautizó con el nombre de Villa Santo Domingo de Rosas Existen variadas versiones sobre el origen del vocablo Ligua una de ellas indica que proviene de la palabra indígena Liguen que significa la mañana o el resplandor Otra versión señala que en lengua Aymara Ligua que significa lugar donde se teje la lana para la casa La primera actividad de la zona fue la minería de oro la que se prolongó por casi tres siglos Posteriormente la gente se dedicó a la agricultura y poco a poco los artesanos textiles fueron transformando su actividad en el medio principal de subsistencia La Ligua también es reconocida en Chile por sus dulces tradición que se ha ido pasando de generación en generación la que hoy es también una fuente de trabajo Acá estamos ubicados en la plaza central de la Ligua Estamos entrando en el invierno por eso se ve así nublados amigo Estuve investigando sobre las dulcerías que son patrimonio en la Ligua Dulcerías completamente artesanales como lo son Doña Elba, Patricia y Santa Teresa Son las tres dulcerías que puedes venir a visitar si estás aquí en Chile y pasas por la Ligua Hola viajeros y viajeras Estamos en la puerta de uno de los lugares característicos de la Ligua donde se venden estos dulces exquisitos en Doña Elba Vamos a adomecer los dulces No puedes perderte de estos riquísimos dulces preparados con mucho amor y calidad Puedes pedir empolvados, cocadas, palita, empanada blanca, almeja, príncipe, alfajor, chilenito o un rico cachito Acá estamos en otra de las dulcerías ubicadas en el centro de la Ligua Siempre es bueno para disfrutar un empolvado, un encocado unos dulces exquisitos de la Ligua Acá estamos en otro de los lugares donde preparan los dulces totalmente artesanales Este lugar es llamado Patricio Bueno amigos y amigas hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado mucho Esto fue Mauricio Navarro ¡Un Pampa!